Bueno hola gente, estamos acá en un nuevo video en el servidor de AKNMC, van a tener el IP Premium como no Premium en la descripción. Bueno gente, quería decirles que hice mi Instagram público ahí con ustedes, gente, si quieren saber un poquito de mi vida fuera del Minecraft lo van a tener primer link en la descripción y acá en pantalla lo están teniendo. Y bueno gente, el ganador también del Crater Run que sorteamos en el anterior video está apareciendo ahora mismo en pantalla, así que felicidades brother, pasame tu Twitter o tu nick ahí así porque te lo tengo que pasar físicamente, literalmente no te lo puedo decir que te lo den. Y bueno gente, si sos nuevo amigo me ayudas muchísimo suscribiéndote para llegar a la metita de 10.000 suscriptores que tengo para fin de año que de verdad me hace bastante ilusión y el 50% de gente que ve mi video no está suscrita, así que amigos si sos uno de esos me ayudas muchísimo. Y bueno gente, vamos a pedir una metita de 200 likes para este video, así que yo creo que vamos a llegar, la verdad que me vienen mancando bastante y bueno gente, sin nada más que decir, los dejo con la intro. Bueno gente, me conecté en Astral y me quiquieron a la pingacha de la faction, así que vamos a ver si tengo un poquito de balance. Tengo 350.000 pesos así que vamos a crear F, créate Crotelis 3, oh ya existe Crotelis 4, Crotelis 5, Crotelis 6, perfecto Crotelis 6 amigos vamos a poner F ideal. Y bueno me quedo mi Jornest 3, unos par de partner item pero si no me equivoco quedaron ray los chavales, ya no son la F top gente así que NT. Bueno ahora vamos a buscar un lugarcito para climear chavales y nos vamos a hacer una buena base sarda, aunque ya entramos un poquito tarde en el sol, la verdad unos par de día. Pero bueno por lo menos tenemos salud, tenemos nuestras cositas, no tenemos reclame, lo único que tenemos son los G-Kits. Amigos acá hay una zona que parece que sea buena, así que vamos a tocar por acá, a ver, ahí, perfecto. Y acá esto está climeado, no, no está climeado esto, no manzana. Bueno ahora sí gente parece que encontramos un climecito Johnson que encima está todo perfectamente aplanado, así que con esto somos más que felices. Y nosotros vamos a poner FZ Home, vamos a tirar G-Kits y nos vamos a poner G-Kits rápido gente. G-Kits está acá, así que G-Kits, ¿dónde está amigo? No sé, no lo veo. Acá G-Kits, perfecto, vamos a buscar los cofrecitos para dejar todo esto amigo. Perfecto, tú que hacía amigo y vamos a seguir guardando todo por acá, perfecto, dale por las dudas de que nos venga a matar alguien. Vamos a guardar todo lo que son los par de items y nos vamos a quedar con unas par de pociones. Así que bueno gente, ahora voy a hacer unas bases y los traigo de vuelta cuando termine la base. Bueno gente, yo terminé mi base, así que lo que les voy a mostrar es cómo se lleva la trampa que les quiero mostrar. Ay, me caí, me caí, me rompí los pies, quería tapar ese huequito amigo. Bueno, voy a tener que bajar así, así bajamos la gente buena, ¿vieron? Así que tocamos el cartelito, quiero tapar el huequito de ese Tuki, perfecto. Ahí está, tapadísimo. Waterdrop Johnson, perfecto amigo, soy el mejor de mi casa. Y bueno gente, literalmente la idea es hacer esto gente, miren, todo, ponemos todo agüita acá, perfecto, todo agüita. Hasta hacer agua en frita, vamos a agarrar más baldecito por las dudas. Y básicamente es hacer así, que voy a tapar ahí esos wilderness, Tuki, 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 perfecto. Y acá poner doble agua, así puedo subir después. Pero miren gente cómo se ve desde arriba, literalmente no se ve nada. Entonces yo lo que voy a tener que hacer es tirarme de este lado gente y que el otro se tire por ahí, se llega a romper los pies ahí, me puedo reír tanto amigo. Así que bueno gente, ya básicamente tenemos la base totalmente hecha. Un chavalito que se llama Seto me regaló todos estos partner items, así que Seto si estás viendo esto, muchísimas gracias brother. Y bueno gente, ahora me voy a equipar completamente, voy a dejar estas cosas un segundo para tirarme un buen G-Kit. Ahí está, ahí voy a agarrar mi Sharnest 3 y me voy a agarrar partner items. Y bueno, cuando me venga a campear a alguien los traigo de vuelta. Bueno gente, ahora vino este campearme, a ver si se me hace que quiere una fotarda, así que perfecto, nos vamos a sacar una buena fotarda. Eso con como yo, amigo, literalmente tiene lo mismo ojo. Ah, me arrancó a pegar ahí, amigo, encima estoy en DTR, yo gente, así que tengo que tener demasiado cuidado. Tuki se metió a mi base, perfecto, perfecto, dirijillo dijo el Ney Flander amigo, así que Tuki vamos a agarrar así. Tuki agarramos forcita 2 por las dudas, tengo que intentar tirarlo para ahí, así que con la forcita a ver si se muere. Perfecto amigo, ahí está, se va a caer, se va a caer, se va a caer, no le dan las manos, se cayó, tiró la mejor perla de subida. Tiró la mejor perla de subida amigo, pero vos sabés quién se va a caer para el callejón. No, esto lo tengo que sacar, no, vino gente con Archer amigo, no me digas que tiene bar, no me digas que tiene bar el chavalito este porque me puedo llegar a morir tanto. Se cayó amigo, se cayó, se cayó, sí, se murió gente, funcionó la trapa amigo, se cayó para la pinga el chaval. Perfecto, todas las cositas, huesito amigo, a ver la prote. Bueno, tenía huesito antitrack, eso no tengo, tenía, amigo, tenía todas estas cosas, perfecto. Cositas de Mars, ahí está amigo, así que bueno, tenemos todas estas cosas gente, así que sí, fucking sí diría yo, la trapa viene funcionando bien. Bueno gente, vino otro personaje amigo, así que me voy a poner estos PP ítems en el inventario, así que la abrí. Perfecto, se metió, espero que sea él solo, no con un NIMBY amigo, espero que sea él solo amigo. Dale, por favor, por favor, esta vez me tiene que salir, no, se va a caer, ahí está. Perleó, amigo, perleó, es el momento, es el momento. Perfecto amigo, me salió bastante bien me parece. Ay, sobrevivió, es el mejor de su casa amigo, fue el mejor de su casa amigo, la verdad que sobrevivió. Pero bueno, no hay problema, le vamos a hacer PP, estoy en un DTR, eso es lo único malo, tengo que tener demasiado cuidado. Amigo, se me metió, se me metió, me vació, a ver, toqué el cartelito, a ver si sube. No, 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 pero el chaval tiene la mejor suerte de su casa amigo, literalmente. Así que le vamos a hacer esa, me voy a poner eso ahí, Tuki, perfecto. La verdad se están re sofocando los jarditos, no sé por qué, pero bueno, le vamos a tener que pelear. Lo que sí, la trap funcionó, se sacó la vida amigo, pero lamentablemente no falleció. Así que vamos a tener que ejercer el PP Johnson amigo, tengo que tener demasiado cuidado con esto. No vaya a ser que me muera amigo en el chat, sería un fail quedar radiable contra este chavalito amigo, de verdad. Encima me comí la noche, así que tengo cooldown, tengo bastante cooldown amigo, se me murieron los jarditos. Así que ahora sí, tengo que tener cuidado por mi vida gente, tengo que tener demasiado cuidado amigo. Este chaval lo está pasando un poquito mal igual, está sufriendo, está sufriendo diría yo. Yo ahora que me tiro la forcita a dos, no, pregúntale si sufre. Pregúntale si no le duelen los pies amigo, a la forcita a dos, que le pegué. NT amigo, cómo no se murió, no sé, porque el otro chavalito vieron que cuando perleo se murió. Tuki, ahí me tengo que tener cuidado con las posiciones amigo, tengo que tener demasiado cuidado de verdad. No vaya a ser que me muera, me voy a tirar la manzanita a esta, que esta es demasiado peo amigo. Ese item para mí es el mejor de Astra boludo, literalmente. Literalmente ahora tengo forcita a dos como siete segunditos, sí, peleame lo que vos quieras amigo. Que yo con la forcita a dos encima tengo resistencia. Te voy a matar brother, te voy a matar, te voy a matar. Me tiro la flower tank por las dudas. Este se comió el Noceti, si no me equivoco amigo, se comió la Noceti Johnson. Sí, 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 efectivamente. Así que tengo que irme un poquito de acá. Toqué el cartelito perfecto, no, subió, subió amigo, subió y me llega a tirar y yo no me puedo llegar ahí tanto. No puede ser amigo, imagínense que si quiero raid así que me llega a tirar él. Pero lo tiro yo, lo tiro yo, lo tiré, lo tiré. Amigo, lo tiré, me quiso switchar, no le salió. Me perleó y no le salió. Ay amigo, no, es el mejor de su casa. Lo switché amigo, no, vieron lo que dice. No, 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 no tengo sentido, no tengo sentido. Encima se, amigo, se lastimó los pies. ¿Cómo hizo parecerse daño? Yo tengo que perlea para ahí amigo, tengo demasiado miedo de quedar raid, la verdad que es algo que yo no quiero. Me agarré, resistré por las dudas amigo, el chaval, no sé qué hizo. ¿Dónde se fue el chaval? Acá está amigo, se había puesto full in me, no te puedo creer, no te puedo creer. Me agarré, resistré por las dudas amigo para enfrentar al chavalito, me lo voy a tirar en este preciso momento. Ahí está amigo, perfecto, le estamos dando mandunguete y johnson. Quiso perlea para arriba, no sé para qué, con qué sentido. Ahí está gente, se murió, she fucking she brothers. El chavalito se rompió los pies dos veces, así que bueno, capaz que no salió como esperábamos, pero el resultado terminó siendo el mismo, así que she she. Bueno gente, acá hay otro chavalito amigo, ahora sí que tengo bastante miedo después de lo que sucedió con ese chavalito, así que lo vamos a dejar pasar. Ahí está, se metió de una, se metió, perfecto amigo, a ver si cae en la trapa amigo, encima todos se regalan, se van para ese lado amigo, perfecto. Me tiré forzita a dos, tiene que tener demasiado cuidado el chavalito. Sí, perleo, perleo amigo, perleo, perleo, por favor, por favor, por favor, por favor, perfecto. Encima le falta una banda de vida, lo maté en el aire amigo, literalmente, soy el mejor de mi casa boludo. Y la trapa iba a funcionar de igual manera amigo, porque literalmente, acá voy a guardar el loot de la gente que se muere acá, pero no, 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 literalmente, what the fuck gente, acá tengo para guardar el loot, bien ahí, shi shi. Así que bueno gente, si me campea otra persona, los traigo de vuelta. Bueno gente, acá se me metió otro chavalito a la base, así que perfecto, arrancamos con el chavalito, ya me puse la switcher en las manos en caso de que la necesite, me tiré el flower tank amigo, así que perfecto, van en camino de caerse ahí, quiero que se caiga para la drop down amigo, por favor, encima tengo yernestere, no, se tiró algo, algo se tiró, resistere, no, me mató, me mató amigo, me mató, casi me mata amigo, y decí que me vine para este lado, la pasé demasiado mal, eh, el chavalito debe tener una buena yernestere amigo, debe tener una buena yernestere, el chavalito, pero adivinen quién se cayó, si, usó la switcher, amigo, lo switcher, lo switcher, lo switcher, se murió, si, se murió, soy buenísimo amigo, soy buenísimo, esta trap no tiene desperdicio, miren todos los partners que tenía este chavalito, estaba chetadísimo amigo, estaba chetadísimo este chaval, el what the fuck tenía dos pecheras amigo, what the fuck, pero 31 huesitos, una yernestere, no, 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 soy el mejor de mi casa amigo, con esta trap que me inventé boludo, literalmente, bueno, en realidad no la inventé yo amigo, pero fue muy buena, tienen que admitirlo gente, y tienen que admitir amigo, soy el mejor de mi casa con la switcher, la verdad, tienen que admitirlo gente, gg, puto yo vine por el dinero, no quiero que tú me abres de la fama, pa' mi mamá quiero una mansión, dar una prenda a Dolce Gabbana, ellos saben que yo tengo esa ho, pidiendo money encima de mi cama,